No es nada nuevo. El bisfenol A, también conocido como BPA, ha estado bajo sospecha desde hace años. En el 2011 se prohibió su uso en la fabricación de biberones. Posteriormente, en el 2018, el Parlamento Europeo impuso la prohibición de la presencia de esta sustancia en botellas de plástico y envases que contengan alimentos para bebés y niños menores de tres años de edad. Ya en el 2022, la nueva ley de residuos española extendía la prohibición de uso de esta sustancia, al igual que con los talatos, que también son disruptores endocrinos, a todos los envases de plástico. Lo que sí ha cambiado, y esto es lo relevante, es que la EFSA ha realizado una nueva evaluación, a la que podéis acceder desde el enlace de la descripción del vídeo, de los posibles riesgos y efectos de este compuesto. Tras valorar los datos de exposición al BPA en alimentos y los potenciales efectos que puede tener esta sustancia en la población, la autoridad europea llega a la conclusión de que este compuesto supone un problema de salud para los consumidores de todos los rangos de edad, quedando demostrados sus efectos negativos. Tras valorar los datos de exposición al BPA en alimentos y los potenciales efectos que puede tener esta sustancia en la población, la autoridad europea llega a la conclusión de que este compuesto supone un problema de salud para los consumidores de todos los rangos de edad, quedando demostrados sus efectos negativos. Así, la ingesta diaria tolerable, según ellos, de bisfenol A, es decir, la cantidad que puede ingerirse diariamente a lo largo de toda la vida sin presentar un riesgo apreciable para la salud, también se ha ido reduciendo con las nuevas investigaciones. Si en la evaluación anterior establecieron un máximo de 4 microgramos por kilogramo de peso al día, en esta, en la nueva, se fija en el máximo recomendable en 0,2 nanogramos, una cantidad 20.000 veces menor, nada más y nada menos. En fin, algo común. Sabemos que el incremento de tóxicos químicos está en todas partes y que se manifiesta solo a largo plazo. Y al no ser uno solo, sino que son cientos de miles, estamos altamente expuestos por todos lados, desde la comida que ingerimos, el agua, la ropa y los productos de higiene personal o cosmética, en el aire que respiramos y un largo etcétera. Y lo peor de todo, es que las evaluaciones más recientes suelen discernir de las anteriores, no de manera sutil, sino con cambios de escándalo en los valores establecidos. El caso es que, en consecuencia, la autoridad europea concluye que las personas de todos los grupos de edad, con una exposición media y elevada al BPA, superaban los límites admisibles. El bisfenola, como sabemos, es una sustancia química empleada en la producción de plásticos y resinas. Si bien las personas no lo consumen directamente, este puede migrar desde los envases alimenticios y, también de bebidas, a los propios alimentos y, de ahí, al organismo. Suele estar presente en utensilios como botellas, platos, tazas, resinas utilizadas para crear los revestimientos protectores en recipientes de alimentos como las latas y bebidas, así como en las tintas que se emplean en los tiques de la compra. Es curioso que, para la reevaluación, se examinaron más de 800 nuevos estudios publicados desde enero de 2013. El doctor Claude Lombret, presidente de la Comisión Técnica de Materiales en Contacto con Alimentos, Enzimas y Auxiliares Tecnológicos de la EFSA, explicó que se observó un incremento porcentual de un tipo de glóbulo blanco, denominado T-helper en el bazo. Estos desempeñan un papel esencial en los mecanismos inmunitarios celulares y un incremento de este tipo podría dar lugar al desarrollo de inflamación pulmonar alérgica y trastornos autoinmunes. Lo realmente dramático aquí es que no solo es el bisfenol A, son cientos o miles o cientos de miles los tóxicos de consumo los que nos rodean. Para colmo, y aunque también lo podríamos imaginar, un análisis publicado por Kleinherd y la Oficina Europea de Medio Ambiente revela que la Unión Europea está incumpliendo sus propias normas y su propia hoja de ruta para eliminar los tóxicos más peligrosos de los productos de consumo. La responsabilidad recae, según los autores del informe, en la Comisión Europea por permitir una regulación lenta y débil supeditada a la presión del lobby de la industria química. El 25 de abril de 2022, hace exactamente un año, la Comisión Europea lanzaba una hoja de ruta para controlar y restringir el uso en productos de consumo cotidiano de las sustancias más nocivas para la salud y el medio ambiente. Estas restricciones, declaró entonces el comisario de Medio Ambiente, tienen como objetivo reducir la exposición de las personas y el medio ambiente, algunos de los productos químicos más dañinos, abordando una amplia gama de sus usos, industrial, profesional y en productos de consumo. Esta hoja de ruta forma parte del Pacto Verde Europeo y de una revisión del Reglamento de la Unión sobre productos tóxicos presentes en la vida diaria, conocido como REACH. En esta hoja de ruta, la Comisión prometía prohibir sustancias y mezclas químicas de uso cotidiano que contribuyen al aumento de la infertilidad humana a enfermedades graves y a daños en el medio ambiente. Entre ellas, los retardantes de llama nocivos, presentes en numerosos productos textiles, plásticos y todo tipo de revestimientos, una sustancia relacionada con el desarrollo de diversos tipos de cáncer. La hoja de ruta también se proponía restringir el uso de los bisfenoles, de lo que hablamos en este vídeo, presentes como hemos explicado en un largo abanico de usos cotidianos, entre ellos los plásticos de las botellas de agua o el recubrimiento interior de latas de comida. El plan de la comisión también incluía limitar el uso de los PFAs, más conocidas como sustancias químicas eternas, químicos extraordinariamente persistentes en el medio ambiente, del que hice un vídeo recientemente, y os dejo en la descripción. También presente en los cuerpos, animales y humanos que pueden provocar problemas de salud como daños hepáticos, enfermedad tiroides, desobesidad, problemas de fertilidad y cáncer, según la Agencia Europea del Medio Ambiente. Entre el resto de sustancias, señala Ecologistas en Acción, se encontraban miles de tóxicos que todavía contaminan pañales, chupetes y otros productos de puricultura. En total, la hoja de ruta planteaba prohibir hasta 7.000 sustancias químicas nocivas antes de 2030, algo que supondría, según la organización, un enorme avance respecto a las aproximadamente 2.000 que la Unión Europea, puntera en estas restricciones, ha regulado en los últimos 14 años. A pesar de este plan, el análisis publicado por ClientHeart y la Oficina Europea de Medio Ambiente, demuestra que la comisión ha incumplido los compromisos adquiridos. A pesar de que ha cumplido con lo previsto y ha presentado prohibiciones para 14 grupos de sustancias químicas, solo dos de ellos son lo suficientemente fuertes y amplios como para impedir que se produzcan daños. Otros 11 grupos cubren solo un pequeño número de sustancias químicas o sus usos, lo que permite que continúe la gran mayoría de la contaminación y sus impactos. Entre los fallos de la aplicación de la hoja de ruta, estas organizaciones señalan que solo está prevista restringir 5 de los 148 bisfenoles, lo que deja sin controlar docenas de sustancias que perjudican a los seres humanos. Según aclaran los autores del informe, la mayoría de los usos del controvertido bisfenol A, BPA, utilizado en recubrimiento de plásticos alimenticios, entre otros usos, va a continuar. Otra laguna legal, señalan, va a permitir que los cazadores sigan disparando miles de toneladas de munición de plomo altamente tóxica para el medio. Otro de los problemas detectados es que la amenaza de sustancias químicas muy graves en pañales de bebé continuará después de que la comisión rechazara una prohibición, en contra del consejo de sus expertos. El estudio culpa, además de la comisión, el lobby de la industria química, que reaccionó con una tormenta de protestas contra los primeros borradores de la propuesta. Esto no quita responsabilidad, apuntan en el informe a la Comisión Europea, responsable última de aplicar el plan que ella misma ha creado. Se señalaba la urgencia de actuar contra la proliferación de sustancias tóxicas que nos rodean en el día a día. Está claro que hemos sobrepasado los límites de la contaminación química. Nuestro medio ambiente, el agua potable, los alimentos, nuestros hogares, incluyen volúmenes cada vez mayores de sustancias químicas, sintéticas, peligrosas relacionadas con alergias, enfermedades, algunas de ellas muy graves, e infertilidad, tanto en los seres humanos como en el mundo natural. Gracias. 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 Gracias.